Gracias a Manuel, que está entre vosotros con nosotros. ¡Sí! ¡Cámbate enojado! ¡Abre un aplauso para la bailarina! ¡Dáselo los cuatro! ¡Cóngale la luz como niño más! ¡Cámbate enojado! 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 Físicamente, querido Marco. ¡Cámbate enojado! ¿Ya recuerdan lo quegewandros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!